Hey, hey, el terror, in the remix Ese trajecito a ti ya no te va a chistir Si lo que tienes en la chumbera Ese maoncito apretó ya, apretó ya, apretó ya, apretó ya Ya no te queda Sé que estás bronceando por los maon y te vuelvo Mami yo te zumbo sin rumbo y te zumbo Siéndote lo que Psycho me dijo que te dijera que su puente a ti Ese trajecito a ti ya no te va, mi no te va Ese maoncito apretó ya, apretó ya, apretó ya, apretó ya Y ese trajecito a ti ya no te va, mi no te va Ese maoncito apretó ya, apretó ya, apretó ya Apretó ya, apretó ya, apretó ya, apretó ya Ella es preciosa, dulce, ella es la misma chiquita bonita que en una esquina yo me perrie Esta canción le dediqué, ahora le dedico el remix Repetí la mano por atrás, pero no agarré DJ Xavier, métele como es En una esquina yo me perrie, me perrie, me perrie, me perrie, me perrie, me perrie, me perrie Yo me perrie, 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 D.J. Sabia. 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 D.J. Sabia.